Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, por tal donde la luna se aburrió esperando se droga por donde el viento se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos Siento un paz en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor Era la arena primera que apagaba la guerra y el cielo Una noche recuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor Pudo el amor ser un brujo, más duro que pudo luchando en el ser Una casa y la pobre o la tica fácilmente se explica que no pudo ser Y así, con el recuerdo yo, tu casa, mi casa, tu amor Mi amor que está marchando en un estuche de amor Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano Si en tu paz en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor Era la arena primera que apaga la guerra y el cielo se robó Una noche recuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor Un amor ser un amor ser un brujo, más duro que salvó y el cielo se vencido Y así, con el interés se vencido ¿Una casa y la pobre o la tica fácilmente se explica que no pudo ser Una casa y la pobre o la tica fácilmente se explica que no pudo ser Aplausos